Resumen al capítulo 8 1. El conocimiento tiene cuatro elementos. Sujeto, objeto, representación y operación. A. El sujeto es la persona que conoce. B. El objeto es la cosa o persona conocida. C. La representación es el contenido captado en la facultad cognoscitiva y que se refiere a un objeto. D. La operación es el acto mismo de conocer. 2. Mientras que la operación es un esfuerzo, la representación es el resultado de ese esfuerzo. 3. La operación es momentánea y la representación es permanente. El conocimiento es pues la operación por la cual un sujeto obtiene representaciones internas de un objeto. 4. El sujeto se estudia en psicología, el objeto en las ciencias particulares, la operación en psicología. Y a la lógica le interesan las operaciones, entre las cuales se encuentran los pensamientos, como se verá en el capítulo que sigue. 4. El sujeto se estudia en psicología.